Bueno, regresamos a Diálogo Abierto a través de la pantalla de Somos Televisión, también Somos 93.5 FM, reiteramos el saludo a todos nuestros oyentes. Hoy en horas de la mañana nos escribieron que fueron al banco mercantil, específicamente un banco mercantil, y bueno, resulta que no estaban entregando dinero en efectivo. Entonces empieza otra vez el problema del efectivo, otra vez el problema del circulante, que se encuentra, que no se encuentra, ya pagar un pasaje son mil bolívares, ya por allí te vas dificultando todo esto. Voy a leer el mensaje que nos llegó y efectivamente que no tenían ni siquiera efectivo en la taquilla, o sea, que ni siquiera era el cajero, sino que era la taquilla que no tenía el efectivo. No nos dicen de dónde es el banco mercantil, sería bueno también que nos indicara cuál banco mercantil. No estaba entregando el dinero en efectivo durante la mañana de hoy. Y justamente antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, nos envían por acá una información, nuestro director general, licenciado Israel González, capturado en pleno atraco, sujeto en barquisimeto. Casi lo linchan. Bueno, vamos a ver si podemos ver la fotografía. Acá podemos tenerla. A ver si podemos llegar con esta fotografía. Bueno, resulta que estaba atracando y personas del sector lo capturaron ellos mismos y quisieron hacer de la justicia por sus propias manos. Cosa que tampoco debería ser así, pero bueno, es parte de lo que está sucediendo ahora con nuestra sociedad. Ahí está, aquí lo tienen rodeado, ahí está el personaje. Y bueno, rápidamente llegó la policía del Estado Lara para poder actuar en cuanto a la justicia de este incidente que, bueno, se realizó hace pocos minutos en la ciudad. También vamos a tener parte de ese suceso. Fíjense, Daniel, el de la avenida Lara, me dicen. El mercantil de la avenida Lara. Bueno, que ese es uno de los que casi siempre tiene en los cajeros. Imagínense, hoy ni siquiera tenía entonces en la taquilla. Bueno, es grave esa situación. Leo por acá las redes sociales. Gerardo Viedo en su portal, Punto Media Noticias, dice que al día le mete el pecho al centro de barquisimeto. Efectivamente, ayer también lo hablábamos. Hoy vamos a estar hablando de juventud, vamos a estar hablando también de política, de todo lo que está sucediendo con la política en nuestro país y también todo lo que vienen haciendo desde la juventud. Lo vamos a hacer con Keiber García, él es coordinador regional de la JPSUT. Gracias, hermano, por esa invitación a este tan excelente programa que lleva a esta audiencia, que ve este canal, en el cual muestra la verdad de una manera muy objetiva toda una de las informaciones que pasa en nuestra región. Keiber, la juventud, ¿qué tan importante puede ser en estos momentos tan difíciles que está viviendo Venezuela? Mira, la juventud en este momento tiene un papel fundamental, y no solamente en este momento, en todos los momentos la juventud forma un papel extraordinario, fundamental para el desarrollo de un país, o sea, el desarrollo de una sociedad. La juventud es la garantía del futuro, siempre he dicho, citando un poco al comandante Chávez, que nos decía que la juventud derecha al futuro, agarrarlo, venirse al presente y traerlo y sembrarlo. El futuro es el tarea de la juventud, que es la garantía de un futuro, pero a veces lo vemos como que, bueno, sí, la juventud es el futuro, es para el mañana, para el mañana y esperamos ese mañana, cuando la realidad del futuro es que nosotros debemos irlo a buscar y traerlo. En función de eso, nosotros debemos entonces comenzar a formarnos para eso, eso es lo que nos trae a nosotros el futuro, formarnos para lo que debemos hacer, para las grandes cosas que debemos ir construyendo, el tema productivo, el tema innovador, científico, entre tantas cosas, y más ahorita en el país donde vivimos de un bono demográfico, donde más del 60% del país es joven, tiene una edad entre 15 a 35 años, es decir, que vivimos en un país de una edad productiva. Según el estudio dice que esta edad es la edad productiva para el país, es el momento perfecto para hacer un cambio social, económico y productivo en el país, para transcender de un tema monoproductor del tema petrolero-rentista a un modelo mucho más productivo de diferentes áreas. ¿Y crees que desde el Partido Socialista Unido de Venezuela le están dando la importancia a la juventud? Claro, nosotros desde la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela vamos nosotros exigiendo de manera respetuosa la participación de cada de los jóvenes, y eso podemos demostrarlo desde una Asamblea Nacional Constituyente, donde más del 50% eran jóvenes, de menores a 35 años, donde vemos viceministros jóvenes, ministros jóvenes que ahorita, como el compañero César Trompe, que ahorita fue designado por nuestro presidente Nicolás Maduro, donde queremos rectificar nuestro apoyo a las nuevas designaciones del presidente Nicolás Maduro Moro, a los nuevos ministros y, bueno, todo el apoyo a esas gestiones de los ministros que están salientes. Entre esos ministros está César Trompe, un compañero que es un rector joven de la UBB, y que ahorita asume como ministro de Universitario, compañero joven que viene de la tarea de la juventud del partido. La compañera Gabriela Peña, que ahorita es designada como ministro de Agricultura Urbana, compañera también joven, que viene asumiendo una de las grandes tareas de responsabilidad que tenemos nosotros dentro del país. Eso por ponerte unos pequeños ejemplos con respecto a la apreciación de la juventud en este proceso revolucionario. Claro, Keiber, pero que les den un cargo no quiere decir que los estén apoyando. Más allá del cargo, ¿sí sientes, por ejemplo, que en Lara se le está apoyando a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela? Mira, eso se nota, chequeando rápidamente los números. Antes de 1998, eran 500.000 estudiantes en aula universitaria. Actualmente tenemos más de 2 millones de estudiantes en aula universitaria. Anteriormente, antes del 98, de cada 10 niños, solamente 9 entraban a la escuela. De los cuales solamente 7 se graduaban de esa escuela. De los cuales 5 entraban al liceo, 3 se graduaban, solamente 1 entraba a la universidad. Qué casualidad que hay que entrar a la universidad. Qué casualidad que hay que entrar a la universidad, era el hijo de mami y papi, el que entraba a la medicina de UCLA, era el hijo de un doctor que tenía palanca para entrar a la UCLA, que el que entraba a la ingeniería civil, era porque era el hijo de uno de los contratistas, que tenía acción democrática, COPEI, y que ahorita demostramos que de 10 niños, 10 entran a la escuela, 10 se gradúan. Y 10 entran al liceo, que se gradúan 8. Bueno, es porque no hemos sido perfectos. Queremos mejorar en nuestro sistema educativo, sí. Y vamos entonces en pro de consolidar el modelo educativo productivo, de un modelo educativo que lo veníamos trayendo de hace muchos años atrás, que debemos irlo mejorando por un tema productivo. En el tema educativo yo siempre me detengo un poco, porque a nosotros nos enseñaron un Bolívar, que era el Bolívar que nos enseñaba que, bueno, nació en Caracas, murió en Colombia, y que estaba enfermo y que tenía un caballo blanco. Y que Miranda era el que nos trajo la bandera y puso que era marido, azul y rojo. Pero no nos contaron de Juan Antonio Ricaute, uno de los grandes próceres que se inmoló por la patria. No nos contaron de un Rondón que tuvo la capacidad y la erosidad de buscar a otros compañeros con su mismo nivel de pensamiento y gallardía para abrir en el Patano de Vargas ese puente que nos permitió entonces consolidar la independencia de Nueva Granada. Pero tampoco nos contaron entonces de ese poema tan bello que escribió Miranda, al azar de Rusia. Que a mí, en lo personal, es grato saber de que un venezolano se haya inspirado en una mujer para ser nuestra bandera. Porque la mujer es arte, la mujer es, como bueno, feminista, revolucionario, que sea esa la inspiración, para mí es lo más grande, que diga que llevaré el amarillo de tus cabellos, el azul de tus ojos y el rojo intenso de tus labios. Y que esa sea la inspiración para nuestro tricolor, para mí es lo más hermoso, para nuestra madre patria, que es la que nos ha dado todo lo que tenemos hoy en día. Kéber, hablas del tema escolar. ¿Es el ausentismo que se anuncia a través de los medios de comunicación? ¿Es el ausentismo escolar que se ve en cada una de las escuelas algo preocupante para ustedes? Mira, producto de eso nosotros hemos venido, uno levantando el nivel de concientización con respecto a los profesores y maestros. Yo siempre le digo a los maestros que se van, que siempre llaman a paro y todo eso, que lo hacen con un poco de conciencia, un poco de discutir con la conciencia. Porque cuando tú haces llamado a paro como educador, tú le estás, uno, en el tema jurídico, uno de las garantías constitucionales, que es el derecho a la educación. Dos, en el tema ético profesional. Deberían fijarse en Simón Rodríguez, gran maestro de nuestro libertador. Que en una de sus cartas le decía a Simón Rodríguez, le decía, mi maestro, usted me está formando para lo grande, para lo bonito y para lo justo. Y en ese sendero estoy. Basado en esa carta de Bolívar a Rodríguez. Entonces, me inspira a mí a que los maestros sean eso. Capacidades de enseñar más allá del tema cognoscitivo, del tema de la enseñanza del 2 más 2 es 4, que nos enseñen también para la vida, para la grandeza, para lo justo, y que sean ellos modelos íntegros para la construcción de una sociedad. Pero eso también, eso no quiere decir que los maestros van a hacer el trabajo de los hogares, que es donde empieza la primera educación. Pero si es una pieza fundamental, un estudiante de liceo pasa mejor tiempo metido en las aulas de clase que en su propio hogar. Entonces, ellos forman parte fundamental de la formación y de la crianza de un joven que va a ser el joven un ciudadano después de esta patria. Y si los enseñamos entonces, estos maestros a formarlo para eso, pero lo grande, lo bonito y lo justo, tendremos una sociedad garantizada con mucha ética, con muchos valores y principios, moral para esta nueva etapa. Y este año escolar que pasó, tuvo muchos inconvenientes con cuanto a los educadores. Sí, sí, eso producto de una guerra mediática que hemos vivido, producto de querer crear una presión política. Eso sin duda no es más allá que una presión política que quieren realizar dentro del sector, dentro de la sociedad venezolana, para tratar de implosionar desde adentro algún levantamiento civil. Pero hemos demostrado que ni con las guarimbas pudieron, que las guarimbas venció el amor, venció la paz ante el odio y la violencia. Entonces, hemos demostrado que el venezolano no es un venezolano que va hacia la violencia, sino un venezolano que cree en la construcción mutua a través de la armonía. Keiber García es nuestro invitado en la tarde de hoy. Él es coordinador regional de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Una pausa y regresamos con más de nuestro invitado.